¡A mucho! No les gustan para nada los cambios. Déjame compartirte una estrategia súper rápida, eficaz y fácil de aplicar. Esta estrategia se llama antes y después. Y cuando estén pasando estos cambios o estén a punto de pasar, tú saca una hoja y escribe lo siguiente. En esa hoja divide la lamita y de un lado pon antes y del otro lado pon después. En el lado de antes pon cómo trabajabas con el anterior sistema o con la anterior metodología, tanto lo bueno y lo malo. En el otro lado del después pon las cosas buenas y las cosas malas que para tu perspectiva van a pasar utilizando ese sistema o esa metodología. Y simplemente evalúa qué es lo que va a pasar, qué fue mejor antes o después. Revisa y evalúa que a lo mejor al proyecto le conviene más estar trabajando de este método A al método B. Y haciendo esta estrategia encontrarás la respuesta a esa duda tan importante que tienes. Y ahí podrás de nuevo evaluar si te conviene seguir estando en este proyecto o buscar otros. Yo soy Sergio Rojas, llevando a tu liderazgo al siguiente nivel. Sígueme para más contenido así.